Biden envía carta del IRS. Habla de los cheques del estímulo. Bienvenidos. En este video hablaré sobre la carta que el presidente Biden envió del IRS sobre el cheque de estímulo. También les contaré de los últimos datos del tema del desempleo y sobre el pedido de la Corte Suprema que rechazó de la regla de carga pública de Trump, que afecta los trámites como la residencia. No se lo pierda. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha decidido enviar una carta a través del IRS a todos los ciudadanos que recibieron su pago de $1,400 para recordarle que comparte la responsabilidad de darles el dinero. Gracias al plan de rescate estadounidense, decenas de millones han podido beneficiarse de este tercer cheque de estímulo. Es por eso que el presidente ha escrito en una carta lo siguiente. Esto cumple una promesa que les dice y ayudará a los estadounidenses a superar la crisis. A través de este mensaje, Biden planea detallar otras partes de la medida del estímulo de $1.9 billones, ya que enumera la ayuda para pequeñas empresas, el crédito tributario por hijos ampliado para familias y los recursos para reabrir escuelas de manera segura. También hay un propósito aparentemente práctico para la misma. Esta sería para recordarles a las personas que no han recibido sus cheques de estímulo que pueden verificar el estado de este en la página del IRS.gov. En otras noticias, el número de personas que presentaron nuevas solicitudes de beneficios por desempleo la semana pasada en Estados Unidos cayó a un nuevo mínimo de un año. Esto quiere decir que los despidos están disminuyendo y que se está fortaleciendo las expectativas de crecimiento laboral en este mes, a medida que la reapertura de la economía libera la demanda reprimida durante el tiempo en que se dio la pandemia. Aún así, podemos saber que la recuperación del mercado laboral no será de la noche a la mañana, por lo que el informe del Departamento de Trabajo mostró que al menos 17.4 millones de personas están cobrando cheques de desempleo a principios de abril. Según expertos en la materia, los nuevos despidos se han desacelerado mucho, ya que todavía no se acercan a nivel asociado de un mercado laboral estable. Por esto, se considera que aquí el problema principal no significa que los trabajadores desempleados no estén aceptando empleos, sino que la cantidad de personas desempleadas supera con creces la cantidad de vacantes adecuadas. Por eso es que la gente no sale a trabajar porque aún no hay todos los empleos disponibles. En otras noticias, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó un pedido para volver a traer la regla de carga pública del anterior gobierno del presidente Donald Trump que afectaba los trámites como las solicitudes de la residencia. Este día lunes, el máximo tribunal desestimó el pedido de 14 estados republicanos encabezados por Texas para que revisara esta regla revertida por la actual administración del presidente Joe Biden. Esta acción está siendo liderada por por el fiscal general de Texas, Kent Paxton, la cual busca mantener esta norma del anterior gobierno, ha utilizado desde 2019, en el cual tenía como objetivo limitar el uso de los fondos públicos, entre ellos inmigrantes que gestionaban su residencia legal permanente. A este pedido se sumaron los fiscales generales de Alabama, Arizona, Arkansas, Carolina del Sur, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Montana, Ohio, Oklahoma y West Virginia. Me lo supe. Ahora, estos estados a través de la demanda pidieron que el máximo tribunal defendiera la regla de la administración anterior, lo que definieron como una ley federal que prohibía y sancionaba a los inmigrantes extranjeros, que probablemente dependerían de programas gubernamentales financiados por los contribuyentes. Pero esto no salió como pensaban, ya que la Corte Suprema, este día lunes, rechazó la solicitud, enfatizando que la rechaza sin prejuicio de que los estados puedan elevar este a otros argumentos ante la Corte Distrital. La Corte Suprema también explicó lo que puede hacer y dijo lo siguiente, luego de que la Corte Distrital considere una moción como esa, los estados pueden buscar que se revise, si es necesario, en la Corte de Apelaciones y en una solicitud nueva ante esta Corte. Agregó el máximo tribunal en su escrito. ¿Qué opina usted sobre este tema? Cuénteme de los comentarios. Gracias nuevamente por hacer posible que este canal sobrepase ya los 100 mil suscriptores. Le agradezco infinitamente. Usted ha hecho posible esto y este canal es suyo. Este canal es para su información. Gracias a todas las personas que día a día se suscriben y que día a día dan sus comentarios y que analizan estos videos. Su análisis hace que nosotros podamos publicar videos de otro contexto. Videos que están dentro de la economía nacional de los Estados Unidos y que sirven para aclarar muchas dudas. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente video.